Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Es un poco una novela sobre la semilla de la violencia y cómo la violencia comienza en casa y termina en casa, finalmente a puertas cerradas. David Miklos era hasta hace no mucho una joven promesa de la literatura mexicana. Ahora es un cabal escritor, un autor de libros de cuentos, de novelas, entre ellas La Piel Muerta, Brahma, Dorada. Pero al mismo tiempo Miklos ha dedicado mucha de su labor a la edición. Ha trabajado en Cuaderno Salmón, por ejemplo, o en Histor, dos revistas de circulación nacional. Cuaderno Salmón lamentablemente ya desaparecida, pero que logró una gran importancia en las letras mexicanas. Usted seguramente va a disfrutar de esta entrevista a donde Miklos nos habla naturalmente de toda su obra. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Ítaca. Esta vez con un invitado que nos da muchísimo gusto tenerlo, David Miklos, que apenas a los 27, 28 años había ya demostrado ser un gran lector de la entonces joven y recientísima literatura mexicana. En una ciudad mejor que estas, publicó, para que se dé usted cuenta, a Álvaro Enrígue, a Ana García Bergua, a Pablo Soler Fros, a Javier García Galeano, a Jorge Volpi, a Fadanelli, por mencionar solo algunos. Esa antología cobró muchísimo éxito y ahora todos ellos, prácticamente todos esos autores ya absolutamente reconocidos. Vamos a hablar de esto y de la obra, por supuesto, de David Miklos. David, bienvenido. Mónica. Hola. Hola. Pues nos gustaría empezar de una vez con esta entrevista a David. David, preguntándote tu obra. En tu obra siempre se habla de los orígenes. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre tu origen? Sí. Pues tengo un origen, por así decirlo, variado. Yo nací en San Antonio, en Texas, en 1970. Y me trajeron a México a los tres meses de edad. Soy adoptado, entonces tengo ese doble origen. Y crecí en el seno de una familia que era fruto de varias migraciones también. Y había varios idiomas y demás. Y creo que eso tuvo un impacto definitivo en lo que escribo ahora, en lo que empecé a escribir ya mucho más formalmente hace 10, 12 años. Y pues se volvió un tema recurrente, ¿no? El origen como realidad y ficción. Cuando uno emprende un viaje al origen, descubre que está creando ese origen al mismo tiempo. Es como cuando un historiador hace historia, se mete a los archivos, busca recrear ese pasado, narrarlo, pues está hablando él a través de su propia voz. Entonces hay algo nuevo que se añade a esta historia y en este caso a este origen. Y finalmente, en el transcurso de los últimos años, pues fui haciendo más descubrimientos sobre mi origen. Siempre supe que era adoptado, de dónde venía y demás, pero como que me faltaban algunas piezas. Y las fui encontrando, sobre todo a partir de la paternidad. Como que eso impulsó una nueva etapa de esa búsqueda. Y pues esto ha quedado plasmado en todos mis libros. ¿Y el origen del escritor? ¿Cómo es que decides incursionar en el ámbito de la literatura? Pues escribía desde niño. Estaba en una escuela activa en la que promovían mucho la escritura. Había un momento en el que nuestra maestra decía, es hora del texto libre, saquen su cuaderno, escriban lo que quieran. Leíamos lo que escribían todos. Se votaba por lo que más nos gustaba. Y como que ahí empecé y empecé a leer también. Entonces una cosa siempre va llamando a la otra. Y ya más grande empecé a escribir cuentos, publiqué algunos cuentos en revistas universitarias. Y finalmente descubrí que tenía que escribir como algo más consistente. Y empecé a trazar una novela. Y me tardé mucho tiempo en aterrizarla. Y estuve un tiempo fuera de México. Y al final de esa estancia afuera hice un viaje, que fue un viaje casi accidental, a Trieste. Y en Trieste, en Italia, tuve una especie de revelación sobre cómo iba a narrar lo que quería narrar. Como que di con la voz narrativa que es con la que sigo trabajando a la fecha. Y así fue. Experto bailarín de tango, luchador al estilo grecorromano, pionero del cine mudo, el dibujante y pintor Ernesto García del Changu Cabral, originario de Huatuzco, Veracruz, reconocido por su contribución en la publicación Revistas de Revistas, destacó por poseer un innovador y fluido estilo que ayudó a introducir el art deco al continente americano. Vista de frente, el rostro de una mujer ocupa todo el espacio de la imagen. Su pelo corto únicamente se anuncia. Los ojos delatan un profundo maquillaje colorido fuchsia, mismo que se repite en el fondo. Los labios se pintan de un seductor naranja. Un personaje, en primer plano, los ilumina. El individuo tiene el cabello negro desordenado, una pañoleta en el cuello, un pantalón cuadriculado. En una mano sostiene el pincel y en la otra, la paleta. Por las proporciones del individuo y de la representación femenina, parece que estamos ante la creación de un mural. El atractivo de la imagen se concentra en la simetría de la composición, así como en la síntesis de líneas propias del art deco. De igual manera, la imagen delata un tipo de mujer común en 1920, la flapper, anglicismo que se utilizaba en la segunda década del siglo XX para referirse a la mujer liberada de los convencionalismos sociales tradicionales, representando dicha libertad con el cabello corto denominado bobcote, así como el maquillaje excesivo y la carencia de corsé a favor de vestidos holgados y cortos. El hecho de que la imagen represente a un artista pintando este tipo de mujer anuncia una postura liberal y moderna del propio pintor. Así, la imagen muestra una nueva visión del artista, el cual no se aboca a representar imágenes históricas, mitológicas o paisajes nacionales, temas aceptados en el siglo XIX y propios de la pintura académica, sino por lo contrario, este productor de imágenes representa actualidad y novedad. La imagen es una portada de la publicación Revista de Revistas, el escenario popular del periódico Excélsior, realizada en 1926 por Ernesto El Chango Cabral, ilustrador y caricaturista veracruzano, el cual realizó estudios en Europa en la segunda década del siglo XX. En muchas de las portadas realizadas por El Chango, la flapper es la protagonista, símbolo de la vida moderna y de un México imbuido en un mundo novedoso, en contraste de un México propuesto por los pintores de vanguardia contemporáneos al chango, quienes intentaban exaltar la mexicanidad a través de escenas campesinas e indígenas. Ernesto García Cabral concentró su mirada principalmente a escenas urbanas, las cuales delataban cambios imprevistos en los modos de actuar de los hombres y mujeres, pero fue principalmente en la representación de las féminas donde el chango pudo reflejar estos cambios. Siempre las antologías tienen ese bemol, de que a veces faltan unos, sobran otros, pero esta es una antología absolutamente redonda. Todos ellos destacaron, todos los antologados, destacaron como grandes autores ahora ya de la literatura mexicana. Sí, fue muy afortunado. Yo tenía en realidad una lista más amplia y llegué a tener muchos más textos, pero a la hora que Tusquets se involucró en la hechura de la antología, decidimos como hacer una criba más reducida. Tenemos, por ejemplo, a Jorge Volpi, que en ese momento iba a ganar el Biblioteca Breve, el crack ya se estaba consolidando, y decidimos que él iba a ser el autor del crack, iba a estar en la antología. Pero es Errasti también, ¿no? Errasti, pero Vicente entró después al crack. Vicente en ese momento había publicado un par de libros y a mí me gusta mucho lo que hace y me parecía muy distinto a lo que hacían los demás del crack. En ese momento yo no lo relacionaba con el crack, aunque por él conocí a Jorge. Pero bueno, la antología buscaba como mostrar este crisol de literatura que se estaba haciendo y me faltaron algunos, unos que sí conocía y que no pudieron participar, y creo que los menciono en el prólogo, David Toscana, Alain Paul Mallard, y por algún motivo que me rebasan, no conocía a Gresina Rivera Garza y a mí me hubiera encantado que Cristina estuviera en la antología. Creo que sí es como una voz muy importante y que faltó en este libro, ¿no? Pero por lo demás creo que quedó muy bien y sí, en efecto, la mayoría de los autores de Una Ciudad Mejor que Esta siguen en activo y son muy visibles. David, en tu obra nos hace sentir de repente que a pesar de que vivimos y tenemos muy presente nuestra condición intelectual y racional, seguimos atados a nuestra condición animal, ¿no? Sí, eso es algo que siempre me ha gustado retratar, cómo finalmente somos eso, ¿no? Es una pulsión animal, ¿no? Y si estamos sometidos al designio de los elementos, así, a la intemperie, reaccionamos primero de esa forma, ¿no? Así como mamíferos normales, que como humanos racionales, ¿no? Y siempre me ha gustado desnudar la condición humana, ¿no? Como llevarla a su último reducto y eso lo hago desde que escribí La Piel Muerta y creo que lo llevé a su punto más alto justamente en Brahma, que es la historia de un par de hermanos que se pelean por algo que no terminamos de entender que es, que también resulta ser ese mismo origen, porque de alguna manera les fue negado, ¿no? Y lejos de crear algo nuevo, que es lo que ocurre en los libros anteriores, destruyen todo, ¿no? Destruyen su propia genealogía y usan como tipo de cambio el sexo, ¿no? Y una competencia como entre aparentes machos alfa y beta que terminan siendo, pues, la realidad, las dos caras de un macho alfa, ¿no? Algo así. ¿Pero era lo particular que haya despertado en ti ese interés por escribir acerca de esto? Sí, cuando escribí Brahma, me pasaron muchas cosas simultáneamente. Por un lado, nació mi hija, ¿no? Entonces estaba en un mundo completamente como suave, ¿no? Y muy dulce, que es, es, tener hijos es, es, o sea, te cambia, ¿no? Toda la perspectiva del mundo, todas sus prioridades invierten y demás. Y por otro lado, era un momento en el que se estaba recrudeciendo la guerra, ¿no? Contra el narco, estaba Calderón en la presidencia y me pegó muchísimo eso, ¿no? Por un lado, estar haciendo, ¿no? Una vida y por otro lado, estar viendo lo que pasaba en México. Y la novela, yo estaba escribiendo otra novela, pero esa novela como que reclamó su lugar y empecé a escribir, empecé a escribir La casa donde sucede, Los hermanos. Es un poco la, la, una novela sobre la semilla de la violencia y cómo la violencia comienza en casa y termina en casa, ¿no? Finalmente, A puerta cerrada, es una novela puerta cerrada, ¿no? Es casi una representación teatral, está escrito en clave de una tragedia griega y fue eso, ¿no? Fue como, como, como la doble influencia, ¿no? De lo que ocurría en mi entorno inmediato y nacional y lo que ocurría a puerta cerrada en mi casa, ¿no? Que era esa paternidad, ¿no? Esa nueva, esa nueva vida. Entonces, pues fueron los dos motores de la novela. Músico tradicional veracruzano, originario de la localidad de Xochocapa, el maestro Víctor Ramírez del Ángel se inició como intérprete de violín a la edad de 11 años, para con el paso del tiempo ser uno de los mejores intérpretes de son huasteco. El campo de Xochocapa, la tierra de Don Víctor Ramírez del Ángel, maestro del violín y del huapango. Fueron los abuelos y también sus tíos quienes tocaban la guitarra y el violín, los que le enseñaron la armonía de las notas musicales, como voces que se multiplican para alegrar las horas del día, de la noche, en el campo de Xochocapa. De aquellos recuerdos, hoy memoria en las notas de su violín, Don Víctor dice que el huapango es música para bailar. Añora las rancheritas y los boleros. Recuerdo hoy convertido en música de viento, como aquella que tocaban las bandas en las galeras de la huasteca. Ese es el gusto. La que sí seguido tocábamos en la música huasteca. La huasteca. Casi seguido hacían baile, cada ocho días, cada ocho días en la galera. Y en ese tiempo no había ni luz ni nada, pero pues así, así se iba la gente. Escuchar la música, bailaban. Para él, el son huasteco es la música original que distingue y da presencia a la tierra de la huasteca. Su alegría se debe a que el son menciona a su pueblo. El son huasteco es motivo de orgullo que solo se lleva cerca de la emoción. Cuando a lo lejos escucha la música huapanguera, se reconoce qué músico le está tocando, porque cada huapanguero, cada violinista tiene su estilo. Y como homenaje y reconocimiento a su trayectoria musical, la Casa de Cultura de Ilamatlán llevará el nombre de Víctor Ramírez del Ángel. Ilamatlán, sí, sí, es lo que me hablaron. Que no, que no vaya a faltar. ¿Te acontestó? No, pues sí, ya. Ya les dije a mis hijos que me acompañen. Y además les va a tocar Semana Santa, van a tener tiempo para ir. Pues otros estados no hay, son huasteco. Entonces, son huasteco, pues casi quiere decir que están mencionando mi pueblo. Bueno, hay así, ¿no? Así, podrá escucharse una conversación con el maestro Víctor Ramírez del Ángel y su violín. Víctor Ramírez del Ángel. Víctor Ramírez del Ángel. como aquellos recuerdos de crecimiento, hablamos de adultos de la infancia recuperada, nos acordamos de los columpios y tal, pero en un capítulo de Bela, que es un personaje realmente bestial, dice, el problema de András, del hermano, es que nunca vio desnuda a mamá. ¿Cómo marca el erotismo también en la infancia? Ahí empieza, ¿no? O sea, sí, de hecho, ese es uno de los temas del libro, ¿no? Cómo cada uno de los hermanos tiene una infancia muy distinta, ¿no? En un sentido de su desarrollo sexual, de su conocimiento erótico y demás, y son las dos pulsiones que están peleándose, ¿no? Bela es el hermano que toma todo y al que le fue dado todo, y András es el hermano al que le quitan todo, ¿no? Y que tiene que ir como pescando, ¿no? Estas migajas que quedan ahí, ¿no? Justamente lo que escribo ahora tiene que ver con eso, ¿no? Otra vez, esa construcción de la infancia, lo que nos determina, y esa frase que leíste de Brahma es un poco el leitmotiv de la novela actual, porque es una novela opuesta a Brahma, opuesta a Dorada, es una novela no explícita, ¿no? En la que el sexo por algún motivo está vedado y queda vedado a los personajes, pero está ahí y es omnipresente, ¿no? Pero no es el motor de todo, ¿no? Pasan cosas muy distintas en esas infancias, aunque los escenarios son los mismos. Pues se nos está acabando el tiempo, Rodolfo. David, vamos a ir concluyendo esta entrevista, no sin antes preguntarte, ¿cuál es tu ITACA, David? ¿Qué te espera? ¿Hacia dónde vas? Mi ITACA, supongo que es justamente la conjunción de ese origen real biológico que he ido plasmando en otro libro que la verdad nunca sé cuándo voy a acabar, porque crece y crece y crece, que se llama Biopsia y que es como un poco una historia natural, ¿no? De mí mismo, ¿no? Que tiene que ver con todos estos descubrimientos. Y por otro lado, Trieste, que es esa ciudad que me dio la voz, que me hizo entender qué es lo que quería narrar y cómo lo iba a narrar. Y sí me gustaría pensar que ese es mi ITACA, que en algún momento pueda tener algún momento, no sé, algún evento en el que tenga mucha paz ahí, viendo el Adriático desde Trieste y escribiendo con placidez y tranquilidad. Ojalá, seguro sea así. Bueno, pues esta fue la entrevista con David Miklos. David, muchísimas gracias. Rodolfo, los esperamos la siguiente semana en nuestra siguiente ITACA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!